La Contraloría de Bogotá, por medio de sus redes virtuales y números de servicio al ciudadano, adelanta su labor de control social con la comunidad. Desde la gerencia local de Santa Fe, el trabajo se ha focalizado en líneas abiertas desde las redes sociales durante este tiempo de pandemia. María Angélica Tova Rodríguez, gerente local de Santa Fe, nos explica esta experiencia con la comunidad. Hemos hecho llamadas telefónicas a través de WhatsApp, a través de videos promocionales, hablamos sobre los temas específicos que vamos a trabajar en ese mes. Ejemplo, contratación de urgencia manifiesta, tema de seguridad de la localidad y contratos que han sido suspendidos por causa de la pandemia. Asimismo, desde la gerencia local de Santa Fe, se han fortalecido los canales de información para mantener una comunicación continua en los temas de interés de la comunidad de este sector de la ciudad. Son temas que llaman la atención a la comunidad y después les ayudamos para que tengan las herramientas tecnológicas para conectarse, tengan la información y logren tener una conectividad con nosotros para que en el momento en que se vaya a desarrollar la reunión puedan conectarse y puedan estar presentes con sus inquietudes. En estos tiempos de pandemia, la Contraloría de Bogotá está a un clic de la comunidad.